Muy buenas tardes compañeros y amigos televidentes. Hace pocos minutos culminó la conferencia de prensa para dar a conocer los datos de las distritales del Partido Liberación Nacional. Para hablar de este tema, para conocer esos datos, está conmigo don Enrique Alvarado. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad. Efectivamente, el pasado 21 de abril se realizaron las asambleas distritales y de movimientos y sectores para elegir los representantes del Partido Liberación Nacional ante las asambleas cantonales. Aparejado al movimiento distrital, pues también se eligieron lo que son los movimientos y sectores, como les decía anteriormente, específicamente los movimientos de mujeres, juventud, trabajadores y cooperativos y los sectores empresariales, profesionales y educativos. Con estas elecciones se inicia todo el proceso electoral en aras a las elecciones del 2014, eligiéndose y resultando obviamente electos aquellas personas que van a representar el partido ante las asambleas cantonales, de ahí vendrán las asambleas provinciales y posteriormente la asamblea nacional en la cual saldrán los representantes a los puestos de elección popular de parte del Partido Liberación Nacional. ¿Algunos datos que les llamó la atención durante todo este proceso? Bueno, pues sí, muy contentos. En realidad logramos aumentar en más de un 50% las elecciones del proceso anterior. Tenemos que para esta oportunidad participaron 337 mil liberacionistas en los procesos electorales. Logramos abrir 2001 a juntas receptoras de votos en todos y cada uno de los distritos electorales del país, aspecto que es muy importante y de vital que se debe tomar en consideración toda vez que somos el único partido político de este país, que abrimos todos y cada uno de los distritos electorales para la elección de los puestos populares. La mujer también tuvo una participación interesante, estábamos escuchando ahora las cifras. Efectivamente, se logró elegir la presidenta nacional, la vicepresidenta nacional, la representante ante el directorio político, los representantes provinciales y cantonales. Tuvimos una participación de arriba de 60 mil mujeres votando para elegir a sus representantes. ¿Cuáles son algunos retos ahora de cara a todo este proceso que inicia? Bueno, pues son muchos, ¿verdad? Este es un primer paso, falta todo el resto del proceso eleccionario para terminar y culminar, como decía anteriormente, en la elección de los puestos que van a ser sometidos al escrutinio popular y de la ciudadanía para los puestos de elección popular, ¿verdad? Pues los retos son muchos, estamos empezando y obviamente, pues quisiéramos que lleguen las personas más preparadas y que puedan aportar más a este país para el próximo gobierno de la república, que no nos cabe la menor duda que será de liberación nacional, ¿verdad? ¿Cuáles son las fechas entonces para que inicie ya este proceso de cantonales? Las asambleas cantonales se estarán realizando, si Dios lo permite, a mediados del mes de junio. Las provinciales, la primera semana de julio, y finalizaríamos la última semana de julio con la asamblea nacional para cumplir con los cronogramas del Tribunal Supremo de Elecciones e inscribir todos nuestros candidatos a más tardar el primero de agosto del presente año. Bien, muchas gracias, muy amable. Encantado, buenas tardes. Bien, este es solo el primer paso, como decía don Enrique, para poder elegir a los representantes del Partido de Liberación Nacional para las elecciones de este 2014. Compañeros, esta es la información que tenemos desde La Sabana. Yo soy Aileen Braventos para Noticias Repetel. Gracias.